Ok, alpito, listo, punto celeste, turno de la otra virrionda, la virrionda número uno, la mera mera virrionda del 4K, lista, virrionda, hasta volando yo a la virrionda, ok, turno del celeste, ah, la virrionda, virrionda versus virrionda, allá te está esperando chuleta, mirá, virrionda, allá está chuleta, buxa virrionda, no le quede mal, lista, ya no había yo, ya no habían comentado nada, se puso nerviosa al ver a chuleta, allá está esperando, miren, miren, miren que lindo el amor, miren que lindo el amor, ay, que lindo, y el pueblo dice, beso, 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 alguien dice que el público no, ella lo hace en la noche nomás, ok, en la noche lo hace, ok, corazón andaba tan desconcentrada la virrionda, ok, listo, 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 ok, turno del punto rosa, si, verdad, ok, listo, listo, vamos, 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 ¡Listo! ¡El tomate a mí! ¡Oh, la bestia! ¡Qué buena! ¡Hilo! ¡Punto de celeste! ¡Listo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! ¡Vamos, Hilo! La de seco, la que me pasaba ya casi listo. Ya más dos, güey. ¡No, con él va acumbriendo, creo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uh! ¡Casi caía! Rosa Siguiente Listo Astúl Listo Ay que aflojo Ay no Ay no que flojera Ay no que aburrido Eso ya son Y como ella va compitiendo Y entonces Quiere dejar que gane la Nayeli Ok Ok Adivino quién ganó Adivino quién es el punto No, como La competición de la Nayeli es ella ¿Y con quién competió Figo? ¿Con quién iba Figo? Ah, ok Ok Lista Lista ¡Vamos! ¡Dale, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A que gana la Nayeli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, espera! ¡Dale, espera! ¡Venga, espera! ¡Echa que se está bonita! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Rosa! ¡Le gané! ¡Ya vio! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Cae! ¡Se levanta! ¡Vamos! ¡Y levanta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! siguiente siguiente el abuelo listo punto celeste siguiente son los últimos ya son los últimos ok 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 ¿Listo? ¡Dale despacio! ¡Ah, sí! ¡Ya mía, Hugo! ¡Ya mía, Hugo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale despacito, despacito! ¡Dale despacito! ¡Despacio! ¡Le gana el estera! ¡Pregunte quién ganó, quién ganó! punto rosa y no van a la chela huevo ok listo listo